Porque los buitres de la información andan con todo y precisamente para hablar de este y otros temas, saludo al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues hay que estar ahí en el lugar de la noticia porque en efecto, mi querido Ricardo, hay muchos buitres de la información, muchos vampiros que viven de la sangre, desafortunadamente, Ricardo. Bueno, auténticas abandijas, querido Vicente, público memorioso. Estoy viendo y escuchando con muchísima preocupación estas desinformaciones que están dando ahí estos buitres, insisto, son auténticas aves de rapiña. Una de esas aves de rapiña es desde luego el señor León Krause, Leoncito Krause, como se le decía ahí en la época en la redacción de Letras. Es un personaje de verdad. Si dicen en la UNAM que nosotros somos de dudosa reputación, híjole, yo no sé en qué concepto tendrán al hijo de Enrique Krause, un personaje que no es periodista para nada, para nada. Y bueno, pues se está tratando ahí de sacar varias cosas a flote. Yo no sé cómo se llame el yate este de Joaquín López Dóriga, pero es Florestan. Él firma la columna como Florestan. Y Florestan, yo no sé tampoco, creo que López Dóriga debe ser un ignorante porque Florestan era un sociólogo, un filósofo eminente y además comunista brasileño. Entonces creo que no entiende ahí Joaquín López Dóriga, quién sabe de dónde pepenó esa frase con la que firmaba sus columnas en Milenio, en López Dóriga Digital. En fin, un personaje absolutamente estulto y yo no sé hasta dónde va a llegar esa estulticia de estos personajes, la estulticia de los medios de comunicación. No sé hasta dónde va a llegar la miseria de los políticos de derecha y no lo sé, Vicente, porque siempre que uno piensa que están hundidos hasta el cogote en el fango de la ignominia, resulta que siempre se superan y encuentra un pozo más hondo y más pútrido. A esta hora todo mundo sabe, ya lo hemos visto en imágenes incontables, que lo ocurrido en el estado de Guerrero es un hecho calamitoso y catastrófico. Y se lo vuelvo a subrayar, solo un burdo, solo un indolente, solo un ignorante, solo un bobo podría negar que el impacto de Otis ha sido absolutamente devastador. Ya vimos que a su paso Otis provocó cualquier suerte de calamidades, la ruptura de caminos, la caída de árboles, la caída de palmeras que fueron a dar encima de casas, encima de automóviles. Ya vimos que hubo inundaciones que las sigue habiendo, que ha habido deslaves, que ha habido falta de energía eléctrica. Todo eso es cierto, funestamente cierto. Las imágenes, los videos, las fotografías, los testimonios de la gente son terribles, son dolorosísimos. Pero seguir alzando los puños al cielo contra la naturaleza y sobre todo contra el villano preferido de la oposición, que en este caso es el presidente López Obrador, eso no ayudará en nada a la reconstrucción de Guerrero. Yo no entiendo de verdad, Vicente, cómo carajo hay gentuza tratando de lucrar con una desgracia semejante. No se puede hacer leña del árbol caído, es un dicho. Hay que cumplirlo. No se puede ni se debe utilizar la tragedia para sacar raja política. Y sin embargo, la oposición política, siempre rapaz, siempre miserable, lo está haciendo. Y cuando me refiero a la oposición política, me estoy refiriendo en concreto a tres partidos. Lo que queda de esos partidos, al PRI, al PAN y a su rémora, el PRD. Y esos partidos son controlados por la derecha, son controlados por el empresariado, son controlados y representan los intereses nefastos de Claudio X. González y sus aliados. Y tiene aliados también, desde luego, bien pagados, bien charioteados en los medios de comunicación corporativos. Hoy el presidente López Obrador revela algo muy interesante, que el dichoso Fonden, por el que están llorando en todos lados, en la derecha, era manejado por la Secretaría de Gobernación. Usted sabe que el Fonden fue creado en época de Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero si nosotros nos damos cuenta y revisamos los documentos, los datos duros, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en el sexenio de Felipe Calderón, échale usted un ojo al acuerdo que establece las reglas de operación del dichoso Fonden, y se va a dar cuenta de quiénes eran los que ponían las reglas y quiénes las firmaron además. Ahí le van los nombres. Santiago Kril Miranda, que era el secretario de Gobernación. José Francisco Gil Díaz, que era el secretario de Hacienda y Crédito Público. Josefina Eugenia Vázquez Mota, ¿le suena? Era la secretaria en ese momento de Desarrollo Social. Fernando de Jesús Canales Clarión, era el secretario de Economía, personaje que también estuvo muy vinculado a la Operación Berlín. Si usted revisa los contratos del Fonden, sobre todo los de servicios relacionados con la obra pública, se dará cuenta de que eran un amasijo de corrupción y nacional financiera, que era la administradora del fideicomiso, la famosa Banobras, siempre polémica. Por supuesto que se llevaba una tajadota del pastel. ¿Y sabe quiénes fueron los directores de Banobras? Ahí le van unos cuantos, para que usted haga memoria, que yo sé que la tiene muy fresca. Jesús Reyes Heroles González Garza, priista. El panista borracho Felipe Calderón, también fue director de Banobras. El fantasmón Alfredo del Mazo Maza, también fue director de Banobras. Y entonces, ¿quién manejaba? Ellos, pero también la Secretaría de Gobernación, como revela el presidente. ¿Y quiénes fueron durante la época del Fonden los secretarios de Gobernación? A ver si les suena. Francisco Labastida Ochoa, Santiago Krill, Carlos Abascal, Juan Camilo Mourinho, Fernando Gómez Montt, Francisco Blake Mora, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros, entre muchos otros. Entonces, hay que hacer una investigación. Y yo le propongo a usted que se convierta en un periodista de a pie. No se fíe ya prácticamente de ningún periodista de la derecha, porque son tamaños huevones. Perdóneme usted, el exabrupto ahorita que son apenas, pues es de mañana. Pero ya no se fíe usted de esos personajes que además de mentirosos, son unos holgazanes, auténticos holgazanes, que no quieren investigar para darle a usted información veraz, oportuna, lo más que se pueda de objetiva. Ya dijimos que la neutralidad no existe para nada. Pero, carajo, que por lo menos se esfuercen, hagan una investigación y que digan, a ver, aquí están los robos del Fonden en esta administración. Se extinguió por estas razones. No los hay. En cambio, nosotros sí le podemos dar a usted datos duros de por qué fue que se desapareció ese fideicomiso y se transformó en otra cosa. Existen todavía fondos para enfrentar estos desastres, pero entonces lo que quieren inocularle a la población es esta alerta amarillista donde dicen, es que el gobierno de López Obrador no puede enfrentar la tragedia. Por supuesto que puede. El gobierno federal, el gobierno local, las mismas personas, y me remonto a Carlos Monsiváis, son las crónicas de la sociedad que se organiza. Pero harás muy bien, mi querido Vicente, en estar por allá y reportando meticulosamente qué es lo que está sucediendo, porque entonces los medios de comunicación chayoteros solamente están pasando lo que mejor les conviene. Que ya hubo un saqueo. Ah, entonces el Estado es un polvorín, es incontrolable, todo es rapiña, todo es un Estado lleno de ladrones desesperados. No es así. Usted lo sabe perfectamente. Merece nuestro respeto, merece nuestra adhesión, merece nuestro cariño. El pueblo de Guerrero. Y vamos a estar muy atentos a lo que suceda, porque van a suceder muchas cosas. Pero lo principal que debe ocurrir, Vicente, es la reconstrucción. Ya, no que pasen 100 días, 200 días, como ocurría con los dichosos fondos del fideicomiso Fonden. Pues sí, estaremos al pendiente, mi querido Ricardo, porque pues duelen también las imágenes de la rapiña. No, no de la mamá o del papá desesperado que va y busca arroz, frijol o atún o una sardina, no. De esos que se llevan las pantallas gigantes de las tiendas. Estas imágenes, échalas, David. ¿Tenemos audio, David? Saludos para Televisa, carnal. Las motos, cabrón. Tiro, tiro, tiro. Sí. Mira, mis compadres, ¿por dónde abrieron? Mira. Cuéntame. Fija, chaval. Colchón. Oye, ¿cómo prenderían las motos? ¿Tenemos las llaves? Vamos, vamos. Entiendo que una familia desesperada vaya y se lleve un 24 de aguas, de botellas con agua, comida, pero eso sí está fuerte, ver cómo van cargando las pantallas. Y si bien siempre voy a estar del lado del pueblo, mi querido Ricardo Sevilla, pues también el pueblo trabaja en estas empresas, o sea, pero bueno, de lo que va quedando, de las imágenes también, luego de la devastación que deja Otis. ¿Con qué cierras, Ricardo? Y obviamente con tus redes sociales, tus trincheras, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Yo también estoy siempre del lado del pueblo, pero aquí entra algo más complejo, entra esta parte de la humanidad. Ya, yo no le voy a platicar qué pensaban los filósofos de la humanidad, pero sí le voy a platicar lo que pensaba José Ortega y Gasset sobre la deshumanización. Y entonces, ¿a qué hay deshumanización? Lo hay en la política, lo hay cuando hay este tipo de desastres. Desafortunadamente, pues eso tiene que ver no con el pueblo, no con esta fuerza, con este asunto politizado. No tiene que ver ya con cuestiones mucho más complejas, con cuestiones que invitan incluso a hacer una crítica muy fuerte a esa deshumanización. Estos personajes, en efecto, merecen una crítica y yo diría incluso un repudio brutal. Yo no estoy defendiendo para nada cifra Walmart, para nada, pero tienes toda la razón. Aquí en estas tiendas trabaja también la gente y la gente se esfuerza y bueno, pues les están golpeando ahí a los propios empleados de ahí porque van a cerrar y ya están cerrando las tiendas porque, pues bueno, es un acto de saqueo y no se puede justificar de ninguna forma. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en xarroba sevillacritico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, síganme en los datos duros y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde vamos a estar en un rato más subiendo más documentación que tiene que ver con el Fonden, para que vea usted cuánto dinerito se estaban llevando. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a la información hoy, este fin de semana no se puede descansar, hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo ahí con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con el pueblo de Guerrero. Te mando un fuerte abrazo y seguimos alertas. Estamos en contacto, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, como siempre hablando sin censura. Quiero agradecer a las personas que siguen enviando superchats, que siguen apoyando este espacio libre como el viento, con esto que vamos a hacer la cobertura, o vamos a intentar hacer la cobertura desde Acapulco. Juan José Sánchez, 10 dólares de superchat. Dice, saludos Vicente, desde Santa Ana, California. Ahí va mi apoyo con mucho cuidado en Guerrero. Gracias, Juan José. Gracias, Susana Pérez, por los 10 dólares de superchat. Dice, cuídate en tu visita allá, Guerrero. Presente, dice Susana Pérez. Gracias, Susana. Gracias a Juan Álvarez, por la superetiqueta de 5 dólares que nos acaba de enviar también. Gracias, Juanito. Gracias a Marta Grajeda, por los 20 dólares de superchat, que bien nos van a servir de apoyo. Gracias, Marta. Ana Castro nos envía 200 pesos de superchat. Dice, saludos Vicente, nos surge información veraz ante tantas mentiras. Gracias a Adela Bernaldo por los 5 dólares de superchat que nos acaba de enviar. También veo a Lorena de la Luz, 500 pesos de una superetiqueta que nos acaba de enviar. Gracias, Lorena de la Luz, por la luz que nos envías.